Mis palabras son un reconocimiento más que nada a la militancia, que es la que siempre nos apoya de forma incondicional, nos sostiene incluso en los momentos difíciles y que nos da la esperanza que ese cambio está en proceso, ¿no? Mucha concurrencia hemos visto. Mucha gente, siempre pasa eso, la verdad la gente nos acompaña, porque esto, más allá de que es un frente, cambiemos, es un frente compuesto por cuatro partidos políticos, yo siempre digo que es una suma de voluntades. Durante 40 años la cosa ha sido gobernada por dos familias y precisamente nuestra propuesta, un punto de partida de este proyecto que comienza hoy, es cambiar la realidad que nos han planteado durante estos 40 años. Así que es una suma de voluntades. ¿Te sentís muy bien acompañada, no, con este cambio? Sí, sin duda, sin duda. Aparte hemos logrado a nivel local armar una lista entre varios partidos políticos que conforman el frente. Yo tengo el honor de tener amigos dentro de esa lista, como Evangelina, como Héctor Malde, que toda la vida nos ha acompañado, más allá de cuál fuese el candidato de la Unión Cívica Radical. Y aparte con el broche de oro que es el enorme honor de esta precandidatura a senadora por la quinta sección en la provincia de Buenos Aires. Así que te imaginás que es un gran desafío, una gran responsabilidad y esperemos que el partido de la costa me acompañe. Justamente vimos que sin importar el partido político de cada uno, de donde viene cada uno, se han unido sumas de voluntades. Esa es la idea, esa es la idea. Nosotros realmente entendemos cuál es la fortaleza de este frente Cambiemos. Y en la costa hemos logrado armar una lista en función de eso.